Una igual no se calla de arriba de una escalera Las mujeres son asesinadas cuando exigen algún derecho Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política Estamos aquí en la campaña contra la violencia feminicida Y queremos decirle que nosotras estamos aquí para denunciar En este momento todos los asesinatos que están ocurriendo No es uno, son muchos asesinatos de mujeres jóvenes, mujeres adultas, niñas Y queremos hacerles, enterarles de cómo estamos viviendo esto Nosotras mujeres que estamos concentradas hoy, el día de hoy, aquí en la plazuela En el barrio Guadalupe Queremos invitarlas a que se sumen y que estén con nosotras De esta forma denunciando estos feminicidios que están ocurriendo aquí en San Cristóbal En Chiapas, en México, no solamente en Chiapas, en todos los estados Estamos viviendo estos feminicidios de mujeres Y queremos que ustedes no se queden callados Que vengan, tomen el micrófono y vengan a denunciar esta violencia Que no se da solamente en la calle, también la vivimos en la casa Y hoy también, 12 de julio, estamos concentradas también para denunciar la violencia doméstica Y queremos en este día, más que nada, denunciar toda esa discriminación y violencia Que viven mujeres que vienen de comunidades y hacen trabajos en las casas Y que sufren de maltrato, es decir, de no un trato digno por hacer trabajo en las casas Y con ese reconocimiento del trabajo doméstico, nos ponemos aquí al frente Para decir que ese trabajo tiene que ser reconocido en nuestras casas Por nuestras familias y por la sociedad Porque generalmente ese trabajo lo hacen mujeres, lo hacen niñas Entonces, sí creemos que es justo, necesario que se visibilice Que se reconozca este trabajo Estamos diciendo que queremos también que los hombres, además de reconocer Le entren al trabajo que hacemos las mujeres El trabajo no pagado, el trabajo invisible El trabajo que nos violenta tanto por años, siglos Entonces, yo los invito a que vengan y tomen el micrófono Y vengan y se sientan con esa libertad para denunciar la violencia Y en este caso, reunidas aquí en la campaña Estamos denunciando los feminicidios Los feminicidios ocurridos aquí en San Cristóbal de las Casas No es una, son muchas mujeres que están siendo asesinadas Y no queremos más violencia ni más asesinatos Mujeres, niñas y adolescentes también cuentan Tenemos que saber que nosotras también contamos Porque los hombres no somos los únicos que pueden estudiar Que pueden ir a trabajar Y a las mujeres las mantienen en la casa Porque creen que solo sirven para la casa Para hacer mis quehaceres Y también hay que defendernos nosotras las mujeres Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Expresar lo que sentimos a veces es muy difícil Porque como mujeres nos han enseñado Que nada de lo que digamos o querramos cuenta Pero hoy les digo Que no solo por ser del sexo femenino Nos van a privar de lo que queremos O bien nos van a hacer sentir que no valemos nada Un ejemplo de aquellas discriminaciones y violencias hacia las mujeres Son estos Estas imágenes o personajes que hoy interpretamos Dicen más que mil palabras Somos tantas las mujeres que día a día nos maltratan Pero por miedo no decimos nada Las invito a que se animen Y rompan con aquellas cosas que nos detienen A demostrar realmente su yo, su sentir Una mujer es una gran fuerza para cambiar una situación Así que si todas decidimos exigir nuestros derechos juntas Podremos acabar poco a poco con aquellos estereotipos Nosotros tenemos derechos Mujeres, niñas y adolescentes también cuentan Niñas, adolescentes somos todavía jóvenes Y somos mujeres Pero eso no significa que no valemos Sufriamos porque algunos hombres nos maltratan Y sabemos que en Chiapas hay violencia Y nosotras queremos que ya no hayan Nos encierran en las casas haciendo el creacer del hogar Yo tengo 7 años y soy nati Lo que significa niños, niñas y adolescentes trabajadores Y nosotras queremos que no hayan QR ¡Pinche India! ¡Vieja! ¿Para eso eres mujer? ¡Fea! La violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia física, la violencia institucional, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia feminicida. Es toda conjunta que está orientada a la desvalorización de la otra persona y suele darse conjuntamente a otro tipo de violencia. Les invitamos a reflexionar a todas y a todos, hombres y mujeres y niños, sobre nuestras prácticas cotidianas. Cómo estamos viviendo en nuestras familias, cómo estamos viviendo con nuestras parejas, cómo estamos viviendo hoy en nuestras casas para ir evitando todo tipo de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas. Les invitamos a todas a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y nuestras familias. Somos la alerta popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Tomemos la palabra, denunciemos, porque el silencio también mata.